este sábado se dio otro episodio de incendio en la cárcel de la victoria y lo más curioso e insólito y voy con esto al vuelo es saber que no se dio lo típico que es que los presos intentan escapar y en esa misma línea lo típico es que los guardias actúan a la defensiva en ánimos de oprimir en ánimos de repeler en ánimos de contener qué fue lo que ocurrió de insólito pasaron dos cosas número uno que la seguridad de la victoria lo que hizo fue romper candados de las celdas para permitir que los reos salgan y lo segundo insólito fue que los reos que una vez estaban fuera en vez de escapar o aprovechar la situación lo que hicieron fue ayudar a los policías a seguir rompiendo candados de otras celdas eso es lo lo insólito eso usted no lo va a ver muy a menudo supuestamente fue otro cortocircuito fue lo que se dijo de inmediato yo no voy a entrar en esta ocasión en en colocarle un asterisco a esa versión porque aquí el tema importante en verdad es qué se va a hacer con la victoria hay un símil entre esa prisión y la situación del vecino país ya tocó fondo la victoria es un lugar vulnerable parece ser que los estamentos de poder en república dominicana no se han percatado de que se le ha enviado el mensaje erróneo a sectores oscuros que tras juzgar el resultado de lo que pasó con el incendio del pasado lunes pudieran decir ok esta es la oportunidad aquí podemos procurar que las cosas sean como queremos o que simplemente todo se eche por el por el caño y el primer gran error yo no me suscribo oigan esto yo no me suscribo al tema de de la conspiración contra la coronela no ahora sin dudas que fue un gran error colocar a una mujer al frente de la victoria atendiendo aquello de cuotas de género o queriendo hacerse los graciosos con el progresismo porque amén de que fuese o no una conspiración contra ella que yo en verdad la descarto de cuajo lo que se reveló es que la situación como tal excedió la resiliencia de la misma de cara a esa situación yo espero que no vaya usted a confundir lo que sigue con simple machismo no es el hecho de que saber que hay allí una mujer invita a algunos desaprensivos dentro a querer exagerar la nota pero cuando tenemos la figura convencional del macho por así decir hay un freno señores un freno natural no podemos estar de manera alegre colocando féminas pero un asunto de cuotas no eso conlleva dos cosas tiene que ser meritocrático pero también hay que sopesar la situación no es lo mismo colocar a una mujer porque el mérito como tal le precede por ejemplo en la dirección de un organismo que tiene que ver con la regulación de importaciones a colocar una mujer en un lugar donde se requiere a priori la máxima representación de autoridad reconocible al vuelo y eso es decir la máxima representación de autoridad reconocible al vuelo solo lo puede garantizar una figura masculina o es que acaso la testosterona está de más en la naturaleza pregunto yo ya es que acaso la testosterona testosterona está de más en el ámbito de la natural fue un desacierto colocar a esa señora allí en la victoria como están las cosas actualmente se requiere una figura masculina oigan bien el simple hecho de tratarse de tratarse de una prisión en asignamiento demanda una figura masculina si se hubiese tratado de una prisión una cárcel que tuviese su nivel óptimo de reos ahí tener una presencia una presencia femenina no ese no es arriesgado pero cuando se trata no sólo de una prisión que está en asignamiento sino que esa prisión como tal para colmo también tiene allí a los antisociales antisociales oiga bien cuando esa prisión tiene allí a los antisociales más desaprensivos más desafectos más insensibles bueno pues con más razón usted colocar allí la figura de 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 un hombre esto no es un asunto de discriminación es un asunto de analizar todas las variables que pasó al final bueno al final pasó que tuvieron que destituir a la coronela una prisión o sea la dirección de una presión es el lugar menos indicado para venir a para venir ahora a venderse de progresista para venir ahora a venderse de moderno ese fue el primer gran error y repito no me adhiero al relato de que fue para hacerla saltar del cargo a ella pero una vez el hecho una vez la crisis sí que quedó evidenciado que ella no tenía ni la resiliencia ni la reactancia para en buen dominicano bregar con ese nivel usted me va a decir a mí oigo qué fácil esto usted me va a decir a mí que una coronela ha estado más expuesta al fuego de la inseguridad al fuego del sabotaje que cualquier militar hombre cuando el simple hecho de la diferencia de género obliga a que siempre sea el hombre el que esté en primera fila o sea no es verdad oiga bien no es verdad que esa coronela tenía por experticio más experiencia que cualquier coronel candidato a ese cargo en cuanto a situaciones de crisis situaciones apremiantes situaciones de riesgo no lo tenía eso es mentira eso es imposible que sea porque el propio ordenamiento social procura salvaguardar a las féminas y eso a su vez viene del ámbito natural porque la fémina es quien contiene en su en su vientre el tema de gestar la vida en gestación por lo tanto la naturaleza no se impone cuidar eso hay que cuidar eso no se puede exponer allí donde se gesta la vida más que el elemento que porta esa partícula diría yo me da por decirle así en este momento que junto con la otra que tiene ella pues garantiza la 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 el inicio de la vida más bien señores lo que todos quieren es una lotería confiable lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde entonces fue un error colocar a esa señora allí en la cárcel más hacinada y en donde están los antisociales más desafectos no se podía repito no creo que el tema haya sido de que para hacerla saltar a ella yo sigo buscando elementos que fortalezcan mi sospecha inicial ya ustedes saben quién indique que para mí es el principal dios en cualquier cosa que había nacionales del vecino país involucrados en ese incendio ahora que tengan conexión directa con barbecue bueno eso está aún por comprobarse gracias por llegar a la parte final de este comentario les recuerdo que nuestras plataformas suman por mes más de 10 millones de impresiones y nosotros tenemos una fórmula para que el nombre de tu marca aparezca en esos 10 millones de impresiones en el 8 29 7 4 1 36 1 te puedes comunicar vía texto y te informamos cómo hacer posible que eso ocurra para tu marca a través de nuestros planes publicitarios en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1